Hoy no estoy triste y no me encanta el mundo de la ciudad No vamos para nadie, sólo porque no nos da El mundo es quien escribe, canta siempre, la luna No vamos para nadie, sólo porque no nos da El mundo es quien escribe, canta siempre, la luna No vamos para nadie, sólo porque no nos da El mundo es quien escribe, canta siempre, canta siempre, canta siempre El mundo es quien escribe, canta siempre, canta siempre, canta siempre Hoy no estoy triste y no me encanta el mundo de la ciudad Hoy no te vas y vuelves, puede acabar la luna Hoy no estoy triste y no me encanta el mundo de la ciudad Hoy no estoy triste y no me encanta el mundo de la ciudad Hoy no estoy triste y no me encanta el mundo de la ciudad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!